No es un secreto que TV Azteca busca ampliar el dominio que tiene en la televisión mexicana hacia su competidor Televisa en algunos programas como Masterchef México, Enamorándonos y Hexatlón. A pesar de no dar mayores detalles, el youtuber especialista en espectáculos Alejandro Zúñiga. Detalló este fin de semana que hay varios candidatos que rondan por la cabeza de los productores de La Voz para darle un golpe más a la ya afectada Televisa. ¿Qué son los candidatos que suenan? Para conducir la primera temporada de La Voz son El youtuber señaló que la mayoría de estos candidatos cuentan con una gran trayectoria dentro del canal, sin embargo, TV Azteca busca dar un golpe de autoridad en este 2019 en materia de entretenimiento por lo que podría llegar una bomba para la voz como Verónica Castro, Araceli Arámbula o Jaqueline Bracamontes, quienes dejaron Televisa hace unos años. Versiones extraoficiales señalaron que el reality show musical podría iniciar a mediados de marzo, sin embargo, aún no hay nada confirmado. ¿Tú quién crees que debas ser el conductor de La Voz? Con información de TV Azteca, Alejandro Zúñiga y el debate fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!